Buenas tardes Como veis un año más tenemos aquí a Valdasá que va a hacer la recogida de cartas de todos los niños para que el día de hoy les estima sus regalos. Como podéis ver también este año hemos cambiado de decoración y lo estrenan todos nuestros niños. Espero que os lo paséis muy bien y que os traigan mucha, mucha esforza. Los niños irán subiendo por aquellas caletas y van saliendo detrás de la cortina. ¿Vale? En un portal cerquita de Belén se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén. Sin vacilar el mundo va de fiesta y cada corazón musita esta oración. Dios del cielo que hiciste la mañana y también que brille más el sol. Dios del cielo bendice nuestras almas, tú que traes el amor. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén. Eres la fuente, la luz resplandeciente, Señor omnipotente, la gloria eres tú. Ya las campanas tocan la fiesta porque ha nacido Dios el Salvador. El sol le dio de rayos un fulgor para aloar de gloria toda una eternidad. Dios del cielo, Señor del universo, que la tierra nos muestre el camino. Dios del cielo, venimos a adorarte, el que ofrenda el alma mía. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén. Sin vacilar el mundo está de fiesta y cada corazón le canta esta canción. Dan, 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 dan. Ya las campanas tocan la fiesta porque ha nacido Dios el Salvador. El sol le dio de rayos un fulgor para aloar de gloria toda una eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén. Se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén. Se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén. Se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén. Se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén. Sin vacilar el mundo va de fiesta y cada corazón musita esta oración. Dios del cielo que hiciste la mañana y también que brille más el sol. Dios del cielo bendice nuestras almas tú que traes el amor. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén. Eres la fuente la luz resplandeciente Señor omnipotente la gloria eres tú. Ya las campanas tocan la fiesta porque ha nacido Dios el salvador. El sol le dio de rayos un jugador para aloar de gloria toda una eternidad. Dios del cielo Señor del universo que la tierra nos muestre el camino. Dios del cielo venimos a adorarte el que ofrenda el alma mía. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén. Sin vacilar el mundo está de fiesta y cada corazón le canta esta canción. Ya las campanas tocan la fiesta porque ha nacido Dios el salvador. El sol le dio de rayos un fulgor para aloar de gloria toda una eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén. Se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén. Se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén. Se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Noche de paz, noche de fe. El portal cerquita de Belén. El portal de Belén vibra en cánticos llenos de amor. Dulces cánticos al Redentor que esta noche nació. Y es más hermoso que el sol. Noche de paz, noche de amor. Despertar que en Belén de María honrosa floreció. Y el portal se ilumina en su honor. Y el portal se ilumina en su honor. Adorar al Señor porque es el Hijo de Dios. Noche de paz, noche de fe. Al portal de Belén, los arcángeles llegan también. ¡Van cantando alabanzas a Dios! Todo el mundo a sus pies. Hoy ha nacido el Señor. ¡Oh, blanca Navidad! Sueño y con la nieve alrededor. Blanca es mi quimera y es mensajera. De paz y de puro amor. ¡Oh, blanca Navidad! ¡Nieve! Un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia. Recordar tu infancia. Podar. Al llegar la blanca Navidad. ¡Oh, blanca Navidad! Sueño y con la nieve alrededor. Blanca es mi quimera y es mensajera. De paz y de puro amor. Con la nieve alrededor. ¡Oh, blanca Navidad! ¡Oh, blanca Navidad! ¡Oh, blanca Navidad! ¡Nieve! Un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia podrás, al llegar la blanca Navidad. 25 de diciembre, fu, 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 25 de diciembre, fu, 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 un niñito muy bonito ha nacido en un portal, con su carita de rosa parece una flor hermosa, fu, fu, fu. Un niñito muy bonito ha nacido en un portal, con su carita de rosa parece una flor hermosa, fu, 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 fu. Venid, venid, pa' corcillos, fu, 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 fu. Venid, venid, pa' corcillos, fu, 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 fu. Venid con la pandereta y castañuelas al portal, adorar al rey del cielo que ha aparecido en el suelo, fu, fu. Venid con la pandereta y castañuelas al portal, adorar al rey del cielo que ha aparecido en el suelo, fu, 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 fu. Desde el cielo están mirando, fu, 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 fu. Desde el cielo están mirando, fu, 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 fu. Y ahora en este momento celebran el nacimiento de Jesús. Campana sobre campana y sobre campana una. ¡Venid, campana, campana, ¿v... Azó matí a la ventana, verás al vino en la cuna? ¡Belén, campana de Belén! Que los ángeles topan, que nuevas me traen. Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito Voy a llevar al portal, requezón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas membrares Campana sobre campana, y sobre campana dos Asómate a la ventana, porque están haciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas membrares Caminando a medianoche, a donde va a mirar el pastor Te llevarme y a cuidarte, como Dios mi corazón Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas membrares Campana sobre campana, y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas membrares Recogido tu rebaño, recogido tu rebaño, a donde vas pastorcito Voy a llevar al portal, requezón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas membrares En el portal de Belén, hay aquella sol y luna La Virgen San José y el niño que está en la cuna Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche buena En el portal de Belén, hay un gran cantor Para calentar al niño que ha nacido entre las flores Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche buena Una estrella se ha perdido y en el cielo no aparece En el portal se ha mentido y en su rostro resplandece Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche buena Ande, ande, ande 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 Ande, ande Ande, ande, ande Ande, ande, ande Ande, ande, ande Ande, ande Dulce Jesús mío Mi niño adorado Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven, ven, ande, ande, ande Del seno del Padre Bájate, bájate Yen, y, ande, ande, ande Niñito, porque te reamos. De montes y valles vengo deseado. De montes y valles vengo deseado. Rompete a los cielos, niñito, brota flor del campo. Rompete a los cielos, niñito, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas, niñito, de no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, de no tardes tanto. El portal de Belén luce como el sol. Y en la nieve fría ha nacido el Redentor. Cruza el bar, una luna de nuestro Dios. Llega a los pastores y le da su corazón. Yo también le doy cariño de verdad. Ha nacido el niño que el mundo salvará. El sol, si es amor, en la Navidad. Ya van floreciendo las jardinas de la paz. El rosal floreció, todo es un altar. Suenan en el cielo, casabeles de cristal. Yo también cantaré lleno de emoción. Tocan las campanas y repiten mi oración. Ya los reyes van a los bosques a buscar un camino blanco que conduce a la verdad. Eso sí es amor, en la Navidad. Ya van floreciendo los caminos de la paz. El portal de Belén luce como el sol. Y en la nieve fría ha nacido el Redentor. Cruza el bar, una luna de nuestro Dios. Llegan los pastores y le dan su corazón. Música Un ángel del camino, alejando el río, alejando el niño Arre boriquillo, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre boriquillo, vamos a ver, la mañana es fiesta y al otro también Arre boriquillo, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre boriquillo, vamos a ver, la mañana es fiesta y al otro también Música Arre borritito, arre burro ave, haga más deprisa que llegamos tarde. Arre borritito, vamos a ver, de mañana es fiesta y al otro también. Arre borritito, arre burro ave, haga más deprisa que llegamos tarde. Arre borritito, vamos a ver, de mañana es fiesta y al otro también. El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su viejo zurro. Ha nacido en el portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. En tu honor frente al portal tocaré. Con mi tambor, el camino que lleva a Belén, lo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer, su rojo acento es un canto de amor. Cuando Dios me dio tocándote, me sonrió. Noche de paz. Noche de amor. Todos duermen de alrededor. Solo se escucha en un pobre portal. De una doncella la voz celestial. Duerme mi dulce Jesús. Duerme mi dulce Jesús. Noche de paz, noche de luz Ha nacido Jesús Bastoncillos que hoy danuncia No temáis cuando entréis a dorar Que ha nacido el amor Que ha nacido el amor Desde el presente del niño Jesús La tierra entera se llena de luz Porque ha nacido Jesús Entre canciones de amor No temáis cuando entréis a dorar No temáis cuando entréis a dorar En pie cortina, cortina Los cabellos son de oro El peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacido La Virgen está alabando Y teniendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacido La Virgen está alabando La Virgen está alabando Con un poquito de jabón Se le pintaron las manos Manos de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi cuadrico Voy cantando Voy cantando Mi burrito Voy tratando Con mi cuadrico Voy cantando Mi burrito Voy tratando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuqui Tuki 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 Tukita Apurarte mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki 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 Apurarte mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando a mi burrito Va trotando con mi cuatrico voy cantando a mi burrito Va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui 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 tuqui, tuqui 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 tan Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki tuqui tuqui tuqui, tuqui 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 tu Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Oh, Blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor. Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, Blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia podrás al llegar la Blanca Navidad. Oh, Blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor. Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, Blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia podrás al llegar la Blanca Navidad. Blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor. 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 y el rey de los cielos está pobrecín. Ya viene la vieja con el aguinaldo, le parece mucho, le viene gritando, le parece mucho, le viene gritando, paparritos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Ya vienen los reyes por los arenales, ya le traen al niño, muy ricos pañales, ya le traen al niño, muy ricos pañales, pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Ya vienen los reyes por aquel camino, ya le traen al niño, sopitas con vino, ya le traen al niño, sopitas con vino, pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Ya viene la vieja con el aguinaldo, Jesúsito de mi vida, tú eres niño como yo, como yo, por eso, te quiero tanto y te doy mi corazón. Jesúsito de mi corazón, Jesúsito de mi vida, tú eres niño como yo, por eso, te quiero tanto y te doy mi corazón. Todos le llevan al niño, yo también le llevaré una torta de maticas y un tarón de ricame. Jesúsito de mi vida, Jesúsito de mi vida, Dígame, Jesucristo de mi vida, tú eres miña como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Todos le llevan al niño, yo también le llevaré una torna de manteca y un tarrón de rícame. Dígame, Jesucristo de mi vida. Dígame, Jesucristo de mi vida. Tuvo un beso tan dulce, tuvo un beso tan dulce, que pudo dormir adiós, sal mirandillo a la dandandillo, sal mirandillo a la dandandam. Cabo de guardia, alerta está San José, niño Jesús Un beso le dio en la cara Y el niño Jesús le dijo Que le pinta con las barbas Pastores, venís, pastores, llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Hoy no sé, señor José No le vienes de la cara ¿Quién se va a asustar al niño? Con las barbas tan largas Pastores, venís, pastores, llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya Hace tu mira, María Llamarías a José Y con su mira, mamá Y se salió en los tres Pastores, venís, pastores, llegar Adorar al niño, adorar al niño Que ha nacido ya La Virgen bajó a lavar Sus blancas manos al río El sol se quedó hechizado La luna se ha oscurecido Príete niño, no llores más Que a mí me aflige el verte llorar Ay, sí, 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 sí El verte llorar Ay, sí, sí, sí El verte llorar Este niño que aquí está Durmiendo sobre unas pajas Tan pobre y humildes Tan pobre y humilde es Nuestro supremo monarca Ríete niño, no llores más Que a mí me aflige el verte llorar Ay, sí, 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 sí El verte llorar Ay, sí, sí, sí El verte llorar Ay, no me hagas cucheritos Que me vas a hacer llorar Calla, ya que yo que hice No volveré No volveré a hacerlo más Ríete niño, no llores más Que a mí me aflige el verte llorar Ay, sí, sí, sí 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 El verte llorar Ay, de chiquirritín Chiquirritín Ventilito entre pajas Ay, de chiquirritín Chiquirritín Queridí Queridito del alma Por debajo del arco Del portalito Se descubre a María José y al niño Ay, de chiquirritín Chiquirritín Ventilito entre pajas Ay, de chiquirritín Chiquirritín Queridí Queridito del alma Entre un bello Entre un bello y una mula Dios ha nacido Y en un pobre pecer Le han recogido Ay, de chiquirritín Chiquirritín Ventilito entre pajas Ay, de chiquirritín Chiquirritín Queridí Queridito del alma La Virgen va caminando Ale, pum La Virgen va caminando Ale, pum Por una montaña oscura Ale, pum Ale, pum Ale, ale, pum Ale, pum Ale, ale, pum Ale, pum La Virgen es panadera Ale, pum La Virgen es panadera Ale, pum Quiero que le hagan en su pan Ale, pum Ale, pum Ale, ale, pum Ale, pum Ale, ale, pum Ale, pum Catacus El niño no está mirando Ale, pum El niño no está mirando Ale, pum Tire, tire, de se pan Ale, pum Ale, pum Ale, ale, pum Ale, pum Ale, ale, pum Ale, pum Catacus Hacia Belén va una burra Rindin Yo me dementaba Yo me dementé Yo me estuve viendo Yo me lo quité Cargada de chocolate Lleva su chocolate Lleva su chocolate Cargadín Yo me dementaba Yo me dementé Yo me estuve viendo Yo me lo quité Su molinillo Y su anace María, María Ven acá corriendo Que el chocolatillo Se lo está comiendo María, María Ven acá corriendo Que el chocolatillo Se lo está comiendo En el portal de Belén Rintín, yo me tremendaba, yo me tremendé Yo me chuvemiendo, yo me lo quité Gitanillos han entrado Y al niño que está en la cuna Rintín, yo me tremendaba, yo me tremendé Yo me chuvemiendo, yo me lo quité Los pañales le ha quitado María, María, ven acá volando Que los pañalillos los están robando María, María, ven acá volando Que los pañalillos los están robando En el portal de Belén Rintín, yo me tremendaba, yo me tremendé Yo me chuvemiendo, yo me lo quité Han entrado los ratones Y al bueno de San José Rintín, yo me tremendaba, yo me tremendé Yo me chuvemiendo, yo me lo quité Y han entrado los ratones María, María, ven acá corriendo Que los ratones y yo los están robando María, María, ven acá corriendo Que los ratones y yo los están robando A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Vamos, pastorcitos, que el rey celestial Tiene por morada un hilde portal A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya La Virgen bendita, cuidándola está De rodillas todos, vamos de adorar A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Que el rey de los reyes ha nacido ya Sobre unas pajitas tendidito está Sobre unas pajitas tendidito está Ay, el pobrecito, cómo llorará A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar A Belén, pastores, debemos marchar Pastores, debemos marchar Pastores, debemos marchar Pastores, debemos marchar Adorar al niño que ha nacido ya Esta noche nace el niño Entre la escarcha y el hielo Quien pudiera, niño mío Vestirte de temer pelo Pastores, venid, pastores, llegad Adorar al niño que ha nacido ya Una estrella se ha perdido Y en el cielo no aparece En tu cara se ha perdido Y en tu rostro resplandece Pastores, venid, pastores, llegad Adorar al niño que ha nacido ya En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José Y el niño que ha nacido ya Pastores, venid, pastores, llegad Pastores, venid, pastores, llegad Adorar al niño que ha nacido ya Pastores, venid, pastores, llegad Pastores, venid, pastores, llegad Pastores, venid Sabes, venid, pastores, llegad Pastores, venid Astores, venid Tres, venid Tres, venid Tres, venid Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Baja hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde surrón, rapopompón, rapopompón. Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Más tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor, rapopompón, rapopompón. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor en que te puedo ofrecer, churrón cuacento es un canto de amor, rapopompón, rapopompón. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. ¡Aj, de chiquitititín, chiquititín, metidititon trepa! ¡Aj, de chiquititín, 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 metiditon trepa! ¡Aj, de chiquititín, metiditín, metiditon trepa! Entre el buey y una bula que os han nacido, que era un pobre pesciero y han recogido. Oh, blanca Navidad, sueño, y con la nieve alrededor Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad Oh, blanca Navidad, sueño, y con la nieve alrededor Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad Noche de paz, noche de fe El portal de Belén vibra en cánticos llenos de amor Dulces cánticos al Redentor Que esta noche nació Y es más hermoso que el sol Noche de paz, noche de amor Despertar que en Belén de María un rosa floreció Y el portal se ilumina en su honor Y el portal se ilumina en su honor Adorar al Señor Porque es el Hijo de Dios Noche de paz, noche de fe Noche de paz, noche de fe Al portal de Belén Los arcángeles llegan también Van cantando alabanzas a Dios Todo el mundo a sus pies Hoy ha nacido el Señor Cuando los reyes vieron al niño En un portal cerquita de Belén Se confirmó la tradición más fiel Que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño En un portal cerquita de Belén Sin vacilar El mundo va de fiesta Y cada corazón Musita esta oración Dios del cielo Que hiciste la mañana Y también Que brille más el sol Dios del cielo Bendice nuestras almas Tú que traes el amor Cuando los reyes Vieron al niño Vieron al niño En un portal cerquita de Belén Eres la fuente La luz resplandeciente Señor omnipotente La gloria eres tú Dan, dan, ding, dong Dan, dan, ding, dong Dan, dan, ding, dong Ya las campanas tocan la fiesta Porque ha nacido Porque ha nacido Dios el Salvador El sol le dio De rayos un fudor Para aloarte gloria Toda una eternidad Dios del cielo Señor del universo Que la tierra Nos muestre el camino Dios del cielo Venimos a adorarte El que ofrenda El que ofrenda el alma Mía Cuando los reyes Vieron al niño En un portal cerquita de Belén Sin vacilar El mundo está de fiesta Y cada corazón Y cada corazón Le canta esta canción Dan, dan, ding, dong Dan, dan, ding, dong Ya las campanas tocan la fiesta Porque ha nacido Dios el Salvador El sol le dio De rayos un fulgor Para aloarte gloria Toda una eternidad Cuando los reyes Vieron al niño En un portal cerquita de Belén Se confirmó La tradición más fiel Que habla de su gloria Hasta la eternidad Cuando los reyes Vieron al niño En un portal cerquita de Belén Se confirmó La tradición más fiel Que habla de su gloria Que habla de su gloria Hasta la eternidad Cuando los reyes Vieron al niño En un portal cerquita de Belén Se confirmó La tradición más fiel Que habla de su gloria La tradición más fiel La tradición más fiel La tradición más fiel I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas Is you I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need And I don't care about the presents Underneath the Christmas tree I don't need to hang my stocking There upon the fireplace Santa Claus won't make me happy With a toy on the Christmas day I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas Is you You, baby Oh, I won't ask for much this Christmas I won't even wish for snow And I'm just gonna keep on waiting Underneath the mistletoe I won't make the list and send it To the North Pole for St. Nick I won't even stay away to Do the magic rain that's lit Cause I just want you here tonight Holding on to me so tight What more can I do Oh, baby All I want for Christmas Is you You, baby All the lights are shining So brightly every boy And the sound of children's love It fills me Oh, 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 oh And everyone is singing Oh, 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 oh Oh, 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 oh I hear those lights are ringing Said I won't you pray And I won't I really need Won't you please tell my baby To me Oh, 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 oh I don't want a lot for Christmas This is all I'm asking for I just wanna see my baby Standing right outside my door Oh, I just want you for my own All that you could ever know Let my wish come true Baby, all I want for Christmas Is you You, baby All I want for Christmas Is 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 you, baby All I want for Christmas All I want for Christmas Is you, baby All I want for Christmas